Sigue cantando Rodrigo, así de esta manera. El potrero forjó una absurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de Cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. De una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión enfrenta la adversidad, con afán de ganarse a cada paso. En un potrero forjó una absurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de Cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó, parado, parado. La voz en Ponte Emporio, parado, parado. Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gafeta. Y todo el pueblo cantó, parado, parado. Nació la mano de Dios, parado, parado. Sembró alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Carga una cruz en los ojos, por ser el mejor. Por no venderse jamás, al poder enfrentó, curiosa, debilidad. Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó a una blanca mujer de misteriosos sabor y prohibido placer que lo hizo adicto antes de abusarlo otra vez involucrando su vida. Y es un partido que hoy día, el Diego está por ganar. A poco que debutó, parado, parado, parado. La voz en Ponte Emporio, parado, parado. Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó, parado, parado. Ponte Emporio, parado, parado. Regó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Regó alegría en el pueblo, regó alegría en el pueblo, regó alegría en el pueblo. Diego, 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 Diego. Y todo el pueblo cantó, parado, parado. La voz en Ponte Emporio, parado, parado. Su sueño tenía una estrella, tierra de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó, parado, parado. Seó la mano de Dios, parado, parado. No hay alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo, regó de gloria este suelo, regó de gloria. Te quiero, Diego. ¡Fuertes los aplausos! Para el más grande La mano de Dios Tema este que Rodrigo le dedica a su gran amigo Diego Bueno, el potro tenía previsto Un viaje hacia Cuba No lo pudo realizar por algunos compromisos Que tenía pendiente Pero luego de cumplir con algunos compromisos Que le quedaron pendientes a Rodrigo Va a hacer un viaje hacia Cuba Visitando a su gran amigo Diego Allí en Cuba La visita de Rodrigo va a estar acompañada Por la señora Claudia Maradona Quien invitó al potro cordonés Muchísimas gracias a toda la familia Maradona Que ha invitado a Rodrigo Para viajar hacia Cuba A visitar a Diego